El precio del pan es como todo, la economía del país, está de acuerdo a los vaiveres de todo eso. No se escapa nada de eso. Los argentinos tenemos mala memoria. Todos los años pasan y esto se repite y se va a repetir siempre por el frío. La gente tiene menos cantidad porque esto va a ser en verdadero, no es a campo abierto. Cuando viene ya el verano, a campo abierto hay cantidad, sobra el tomate. Entonces cuando es barato y hasta se llega a tirar cantidades el tomate. Claro, hace unos 15 días más o menos destacado. Vale lo que valí, lo que vale todos los años, siempre un poco más. La harina, a principio del año, en el verano o en enero o febrero, estábamos pagando 170 pesos la bolsa de 50 kilos de harina. Hoy, la semana pasada pagamos 370 pesos la bolsa de harina. No teníamos harina. ¿Por qué? Porque el producto no nos trajo. ¿Por qué no nos trajo? Porque la semana que viene va a aumentar de nuevo. Entonces prefiere guardárselo una semanita más que te va a aumentar 10% más. No, pues a ganar más. Es por eso, además que hoy no tengo. Y mandé al chico a comprar ahora para hacer la masa para nosotros, para el monstruo de la pizzería. Y no consiguió harina en el almacén, no consiguió harina en el chino y ahora está buscando en los supermercados grandes a ver si consigue harina. Entré al trabajo a las 5 y mi jefe me pidió que vaya a buscar una harina. Salí con la moto a buscar harina al supermercado y nada, no me quisieron vender. O sea, más de dos paquetes no me vendían. Solamente, o sea, dos paquetes por persona. Y yo, o sea, necesitamos 10 kilos. O sea, 10 paquetes de harina. Entonces, nada, tuve que tratar, o sea, me dijeron que hable con el gerente. Tampoco el gerente me dio opciones. Dijo nada, nada más que dos. Bueno, salí de ese mercado, o sea, llevé dos, salí de ese mercado y me fui al otro mercado. La harina pureza, que venía ya con nevadura, que se usa tanto para pizza como para pan, estaba a 3 pesos en el supermercado, 5 las últimas veces que compramos. Y el martes, creo que fue que tuve franco, que también tenía ganas de comer pizza, compré y estaba a 17 en el kiosco. Es una locura, es una barbaridad tan raro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!